Suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún video. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo videos. Ahora sí, comenzamos. Axl Rose está muy comprometido con las elecciones de Estados Unidos y quiere que todos los ciudadanos salgan a votar. Según sus palabras dice, Vota con coraje ante el miedo y la intimidación. Vota por el futuro de nuestro país, nuestro planeta, tu planeta, dice parte del mensaje entregado por el cantante, quien si bien no menciona al actual mandatario, pero sí que criticó su gestión con anterioridad. Y en su cuenta oficial de Twitter hizo un par de publicaciones que tienen que ver con esto, con frases a modo canten esto. Se aprobó el protocolo para los recitales conciertos al aire libre en la ciudad de Buenos Aires, es decir, Capital Federal. Según un artículo de tn.com.ar dice, ¿Desde cuándo podrán tocar con público? Este martes se publicó oficialmente el documento que habilita los eventos con capacidad limitada. Además, Rosario analizará esta semana su propia normativa. La vuelta paulatina de los eventos culturales tiene varias etapas. Primero fue el comienzo de los streaming caseros. Luego llegaron los shows virtuales con las bandas tocando en salas o estadios. Y el más reciente fue la aparición de autodebendos. Ahora se confirmó que el regreso de recitales con público. Con la aprobación del protocolo del Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, desde noviembre se podrán realizar conciertos al aire libre y con capacidad limitada. La habilitación implica un tope en la cantidad de gente que podrá asistir al evento. Esta primera fase serán 100 personas, que no tendrán permitido trasladarse dentro del predio. Para concurrir al baño será obligatorio avisar a los acomodadores, al igual que en los autoconciertos, donde tienen que activar las balizas. Entre comillas, se aplica a todos los eventos culturales en la medida que puedan garantizar una superficie de ocupación de 4 metros cuadrados por persona. Para el público y el personal propio o contratado que realice actividades durante el armado. Indica el protocolo que se publicó oficialmente este martes. Y agrega, el público debe ser ubicado de manera individual o grupal sin inconvenientes, que no podrá ser superior a 4 personas y deben usar tapabocas. Los espacios públicos autorizados son anfiteatros, parques, plazas, calles y avenidas, que no tengan de manera simultánea otro uso, como ferias gastronómicas o corredores de running. Los organizadores deberán solicitar un permiso con 10 días de antelación a la fecha y firmar una declaración jurada. Durante los días de la semana, los recitales solo podrán realizarse desde las 18 en adelante. A diferencia de los fines de semana y los feriados en los que no habrá límite de horario. Los conciertos tendrán una duración de 90 minutos, independientemente de los tiempos de armado, reproducción y desarme. Y en el caso que haya más de un espectáculo, es obligatorio el espacio de 90 minutos entre banda y banda. Los artistas también cumplirán con las medidas sanitarias en el escenario. Se indica un metro y medio de distancia del uso de barrijo. En los casos excepcionales, como cantantes y músicos, con instrumentos que impidan el uso de tapabocas, deberán guardar un espacio de 2 metros. Y está prohibida la interacción con el público para evitar cualquier posibilidad de propagación del virus. Tanto para los eventos públicos como privados, las entradas deberán adquirirse en forma online y con anticipación. El control de los tickets se hará con el ingreso, donde se tomará la temperatura y se mostrará el código QR desde el celular. Y esas son las novedades con respecto a la vuelta de los recitales al aire libre. Acept, o aceptado como quieran decirlo, la banda heavy metal alemana, ha presentado su arte conceptual de lo que es su nueva portada. El mismo llegará el 15 de enero del 2021 a través del sello discográfico Nuclear Blast Records. Así que a los fanáticos, atentos. Sentencian a 25 años de cárcel a un músico de black metal que quemó tres iglesias. Holden Matthews, de 23 años de edad, fue condenado a 25 años de cárcel en Luciana, Estados Unidos, por generar más de 1.100.000 dólares en daños a la propiedad. Las autoridades señalaron durante el juicio que con una lata de combustible de gasolina fue encontrada ahí en el predio donde dieron casa a este muchacho, que si me lo preguntan no está bien en la cabeza, pero bueno, se va a comer esta cantidad de tiempo en la cárcel. Slipknot acaba de confirmar que tocará en el Catnought Fest sudamericano, de Chile, Colombia y Brasil de momento. Así que si tienen ganas de ir a ver Slipknot van a tener que cruzarse la cordillera o irse a Brasil, porque acá en Argentina está muy difícil que vengan a tocar cualquier baño. Filter presenta la nueva portada titulada Murica, su nuevo álbum, que también a su vez está allá, alargaron dos videos clips, así que pueden ir a verlo en su canal oficial de YouTube. Eddie Vedder habla por primera vez de la muerte de Chris Cornell. Años después de la muerte del suceso de desafortunado que sufrió Chris Cornell, el vocalista mítico de Pearl Jam, Eddie Vedder, habló por primera vez sobre esto, que sin duda fue un golpe muy duro para él y toda su familia. Sus palabras fueron, me dolió pensar en lo que estaban presenciando mis hijas, pero no había forma de ocultarlo, fue una etapa oscura y no podía lidiar con la realidad. Cuando sucedió lo de Chris, tuve que estar un poco en estado de negación, estaba aterrorizado sobre a dónde iría si me permitiera sentir lo que sentía, o sentir lo que él sentía intensivamente. Decía el vocalista de Pearl Jam, a lo que agrega también en la entrevista que dio, y dice, me haré más fuerte con el paso del tiempo, pero éramos muy cercanos, no era solo porque tocábamos música o éramos vecinos, salía con él fuera de la banda, más incluso que otros chicos de la banda, y yo mucha gente no conocía en Seattle, fueron sus palabras. Y en cuanto al canal, te sugiero, te recomiendo que dándole acá a unirse, podés tener beneficios sobre nosotros, que estamos ofreciendo acá en el canal. Como último, más o menos te digo que, el video anterior de noticias, es este que estás viendo acá, Emily, lo nuevo Iron Maiden, si no lo viste, déjalo acá, y te vas a enterar de muchas cosas más, en la sección de, me enteré en territorio rock, después lo curioso, historias de canciones, tenemos también, las entrevistas a todas las bandas, que pasaron por acá, y acá, conociendo bandas, dale reproducir todo, y te vas a encontrar con un montón de bandas, de todos los estilos del mundo, y actualizado constantemente, mira, hace 5 horas, 3 horas, 13 horas, 18 horas, hace un día, 22 horas, constantemente actualizado, mira, tenemos los nuevos Laberinti, mira, que hace un rato, que no escuché a esa banda, che, después tenemos los últimos videos, Sepultura está por estrenar, Deadly Kill, Juliet va a estrenar, Valdemar también va a estrenar, ella estrenó, perdón, después tenemos, la Mississippi, Nagul, también, todo, bandas, que están sacando sus últimos, tenemos a Kill Richard, The Follower, POD, y si le ha reproducido todo, te vas a dar cuenta, de todo lo que hay de último, y después, bueno, si te querés ir a mi canal personal, te sugiero que lo hagas, vamos a encontrar historias de terror, y cosas como esas, luego tenemos en documentales, Nervosa, se arco documental, su propio documental, hace 6 días, la parte 1, que dentro de poco, vamos a estar charlando, con Nervosa, sobre esto, así que atento, atentos al sitio, atentos al canal, que pronto, Nervosa, va a estar acá, en Territorio Rock, y en cuanto al sitio web, podemos encontrar, vamos a ir, te voy a mostrar un poquito, acá de lo que te puedes encontrar, en Territorio Rock.com, un bebé deja de llorar, solo cuando le pone el Slipknot, acá tenés muchísima más información, que la que te estoy brindando, en este video, la banda de metal alternativo, Heartland, lanza nuevo video, titulado, Houndead, la banda de metal, Scarlett, presentará su segundo álbum, en diciembre, esta banda que está acá, es una muy buena banda, los ucranianos, también tenemos otra de Finlandia, que es el fenómeno de metal finaldés, Hermann Helland, si lo pronuncie bien, perdón en inglés, lanza primer sencillo, de su próximo álbum, La Costilla de Adán, presenta Is The End, Crudo y Áspero, presenta Entre Acordes, y otras desprodiligidades, como estoy hablando yo ahora, por ejemplo, Franco Dolzani, presenta Peor Es Nada, Ellis Paprika, si lo pronuncie bien, Dance With The Devil, el disco punk para niños, aunque no crean, está muy bueno el videoclip, de esta señora, chica o señorita, no quiero decir nada fuera del lugar, Andrid Beth, presenta Cariño, Acoso, ¿Acaso no lo ves? Acoso, nada que ver, la Mississippi, como te dije, presenta Nuevo P, seguimos dándole actualizaciones, y encontramos muchísimas más, informamos un poquito hasta arriba, que nos se fue, un poquito el demonio, Distort Duo, presenta Video Oficial, y esto, miren el horario, hace nada lo publicamos, Nicolás, Muchiu, Muchiu, si lo pronuncie bien, presenta Siete Gotas, Eve lanza segundo single, Let's Get Carried Away, si lo pronuncie bien también, De La Porte, presenta Las Montañas, Nervosa presentó su documental, que también va a estar pronto, acá hablando con nosotros, Odiseo, ella es tan cargosa, también está presentando cosas, Nagual, Nagual, si lo pronuncie bien, Nuevo Clip de Dormant, también tenemos esta banda, poderosa banda de españoles, Super Cheria, si lo pronuncie bien, lanza Nuevo Álbum, damos a actualizar, y seguimos, un montón, tenés infinidad de cosas acá, y si te interesa más específico, te venís bien, arriba de todo, bien, arriba de todo, y vas a encontrar, este loguito, si, le cliqueas, y buscas acá, lo que vos quieras, por país, o por estilo musical, y lo vas a encontrar, acá en el sitio, por otro lado, también te digo que, estamos buscando, socios, publicidad también, ¿no? Sponsor, quien quiera, ser socio de nosotros, comunicarse con nosotros, por medio de email, que tenemos propuestas, para hacerla, así que nada, y en cuanto a las bandas, si quieren publicarse acá, en el sitio, también por email, y es completamente gratis, para la banda, no hay ningún costo, de publicar las bandas, en nuestro sitio, así que nada, gente, bueno, esto fueron las noticias, un resumen, váyanse a territoriorock.com, como a mi canal personal, el Justi también, si quieren, mi nombre es Gustavo Alegre, están en Territorio Rock, muchísimas gracias, por llegar hasta esta instancia, del video, compartan, que eso ayuda muchísimo, y nos veremos, en siguientes videos, bye.